Invita Perú llegó a Lima Norte. ¿La razón? El cumpleaños número 55 del distrito de Comas. Alfa Noticias no podía dejar pasar esta oportunidad para mostrarle lo mejor de esta feria, que donde va rompe esquemas. Nuestra primera parada será Mishki Mishki. Ellos se encargarán de deleitarnos con lo mejor del chancho a la caja china. ¿En qué consiste la preparación? Mira, nuestro plato consta con papas amarillas. Las papas amarillas vienen salteadas con ajo, arreón y mantequilla. Y tenemos pura panceta de cerdo, como podrás ver, el perejito es totalmente crocante con molleta y la carne es jugosa. Tenemos una salsa criolla con hierbabuena, cebolla, lechuga y ají limo. Me dices que hay para escoger, ¿no? ¿Carapulcra o papas nativas? Tenemos carapulcra o papas nativas. También me dejamos lo que es crema de rocoto, crema de guacatay. Uno que pica y el otro que no pica. Si ellos eran los especialistas en la caja china, pues el asador guaralino nos presenta el chancho al palo. Así se sirve el plato del chancho al palo en guaral. En guaral, en todos lados es igual. ¿Cómo se sirve, no? No le recomiendo porque hay trunchas. Primero el chancho, ¿en qué consiste el plato? El plato viene con papa, camote, choclo, ensalada y su buena porción de chancho al palo con su risa carapulca. Luego de pasar por estos deliciosos platos, llegamos a Surco Tradición. Y este es el plato que nos ofrece Surco Tradición. Coméntame, ¿cuánto me vale este plato? Este plato vale 20 soles. ¿20 soles nada más? Sí, claro, al alcance del público. Siguiendo con el recorrido, encontramos a la señora Julia, dueña del restaurante de La Selva Su Sabor. Señora, ¿qué nos viene a ofrecer ahora Invita? Ahora en Invita Comas estamos trayendo el arroz chauja con cecina, tacache con cecina, estamos trayendo juanes y pollo canga con arroz chauja. Señor José, ¿qué nos ofrece en Invita? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, nosotros acá, pura selva Perú, tenemos platos típicos de la selva, como por ejemplo el tacacho con cecina y el juane de gallina, que esos son platos banderas de la selva. También tenemos acá los pescaditos asados, pescaditos ahumados. Por ejemplo, este pescadito de acá se llama Toa, que es bien rico, tiene menos hueso y se puede comer. Divina Comida nos deleita con lo mejor a la parrilla y esta vez nos muestra la especialidad de la casa, los anticuchos. Lo que nosotros le presentamos a nuestros invitados acá en la feria. ¿Cuánto me vale este plato? Este plato se cuesta 12 soles y la media porción 8 soles. A ver, mientras yo voy probando quiero que me diga dónde pueden encontrar las personas que no han podido venir a Invita. Bueno, todos nuestros amigos nos pueden ubicar por el fanpage Divina Comida. Nosotros somos un negocio que se dedica a llevarles la comida a su casa. Nosotros llevamos todo, ustedes no se preocupan de nada, solo lo disfruten. Gracias. Gracias. Ángel Vega nos ha traído una novedad a Invita, langostinos torbellinos. ¿De qué trata este plato? Bueno, buenas tardes, amigas. Sí, en realidad también son unos langostinos enrollados con pasta guantán, que es un plato, es una fusión china-peruana, donde enrollamos el langostino con pasta guantán, lo freímos y después lo bañamos con su salsita y naranja, que es un plato agridulce. José, ¿ahora qué nos ofrece Company en Invita? Bueno, en esta oportunidad estamos ofreciendo nuestro ceviche carretillero, que consta de papa de la bancaína, un ceviche mixto, cancha y choclo. Y tenemos también nuestros chorritos a la chalaca, con su cebolla, su tomate, su ají amarillo, su abergita, su punto de ají limo. ¿Cuánto me vale el ceviche carretillero? Bueno, un precio muy incómodo al alcance de todos los bolsillos. Nuestro plato está el ceviche carretillero a 10 soles y nuestros chorritos a la chalaca a 5,9 soles. ¿Y cómo surge la idea de...? Ahora voy a probar este rico ceviche carretillero, pero antes quiero que me digas, ¿dónde te pueden encontrar las personas que no han podido venir a Invita? Bueno, nosotros estamos ubicados en Avenida Guiramo de la Fuente 105 a Santa Luz Mila, a la altura de Peregrino Crucero. Ahí está nuestro local de tres pisos. Después de recorrer todos los stands de Invita hemos llegado a Chicha. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá para refrescarte, amiguita. ¿Qué te doy? ¿Maracuyá o morada? No sé, ¿con cuál me va a deleitar ahora? Con los dos, ¿sí, para qué? Con los dos. Me han dicho que también combinado es rico. Ah, sí, la maracuchicha es buena, rica es. ¿Qué bebidas nos ha traído Invita? Comenten. Bueno, he traído la chicha morada, la chicha de jora y la maracuyá. Pruébelo, pruébelo, es muy deliciosa. Uno por uno. Canta, a ver, una por una va a topar, una por una. Mmm, la chicha sabe a canela. Ajá, acá tienes la maracuyá. Uyá. Se siente el agrio. Sí, ¿no? O deseas también probar la jora, te hago probar la jora. A ver, por favor, ya que estoy aquí, quiero probar todas las bebidas que chicha tiene. Es una chicha mellicera, propiamente dicha. Tiene maca, kiwicha y quinoa. Entonces es una chicha poderosa. Uy, no, ¿ah? Buena, buena. Una chicha refrescante para acompañar la comida de la sierra. Y dígame, ¿cuánto me valen estas bebidas? Bueno, el litro de chicha lo vendemos a 8 soles, ¿no? La jarra de litro y cuarto a 10 soles. Hay vasos también de dos, de cuatro, como el que te he servido. Y los espero, pues, todo el público del Cono Norte. Acá estamos en el Centro Comercial Mega Plaza. Nuevamente, esta feria fue todo un éxito. Y es que no es por presumir, pero Lima Norte come bien.